¿Qué es el Fondo General Participable? Hace un año, juntos, esta legislatura impulsamos una reforma constitucional para incrementar en un punto porcentual este coeficiente del Fondo General Participable. Esto es, el Fondo General Participable, ustedes recordarán, se distribuye entre todos los municipios a partir de cinco criterios. Población, territorio, recaudación, marginación y pobreza. Estos cinco criterios que, vistos para la distribución en todos los municipios, hacen injusta la distribución y generan rezago, generan marginación y pobreza. Me explico. De estos cinco criterios, de los 125 municipios de Jalisco, ninguno podría competirle a los de zona metropolitana. Por el factor de población, por el factor territorio, mucho menos en proporción al factor de recaudación. Por tanto, esta reforma constitucional que impulsamos juntos y que hoy estamos concretando ya en la Ley de Conexión Fiscal, establece que este incremento del punto porcentual sólo, sólo, debe ir en consideración a dos criterios. Entonces, marginación y pobreza. Combatir la marginación y la pobreza en Jalisco a través de este incremento en el Fondo General Participable para poder favorecer a los más vulnerables. ¿Esto qué implica? Implica, en principio, que todos los municipios tienen un incremento en cuanto a sus participaciones. Les pongo un dato. Mezquitik, hoy recibe para este ejercicio 30 millones y fracción de pesos para su presupuesto. Con este incremento que hoy estamos concretando, estará Mezquitik recibiendo lo doble. 60 millones de pesos. Y así puedo señalarles diferentes municipios que estarán viendo un incremento en sus participaciones y que tendrán que destinarlo para combatir la marginación y para combatir la pobreza. Hoy esta lucha debe estar clara para todos porque es el principio del humanismo mexicano. Pensar en las personas a partir de una premisa fundamental de que para que nos vaya bien a todos, primero hay que trabajar por los pobres, por los más vulnerables. Eso es lo que estamos concretando con esta reforma, hoy la ley de conexión fiscal. El humanismo mexicano para poder juntos combatir la marginación y la pobreza que sigue siendo un lastre en todo el Estado de Jalisco. Con esto, todos los municipios podrán priorizar sus presupuestos para construir más aulas, para comprar más butacas para los chamacos, para hacer más superficies de rodamiento que acerquen al desarrollo a los municipios con mayor marginación. Que podamos establecer también cómo se fortalecen programas de bienestar desde la propia municipal en colaboración con el Estado y con la Federación. Llevar también clínicas de salud que acerquen este derecho fundamental de los jaliscienses a cada uno de los municipios. Por eso, es importante no dejar que esto pase desapercibido por nosotros. Esta concreción, reitero, es concretar la premisa del humanismo mexicano. Las personas con la convicción de que para efectos de aquello nos vaya bien a todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. Es ya un dictamen. Hoy estamos concretando una reforma constitucional, un derecho de los pobres, un derecho de los marginados, que llevamos a la Constitución para que el Fondo General Participable se incrementara de 22% a 23%, un punto porcentual que favorece enormemente a los municipios. Dí un dato, por ejemplo, hace rato. El municipio de Mesquitíc. Hoy para este ejercicio recibe 30 millones de pesos. Ya con este incremento del 1% en este Fondo General Participable, Mesquitíc tendrá 60 millones de pesos. Es decir, lo doble. Pero tiene que destinarlo a combatir marginación y pobreza. Y eso es oportunidad de desarrollo, es oportunidad de salud, es oportunidad de educación para la gente que menos tiene, para los más vulnerables. Es la premisa del humanismo mexicano. Pensar en las personas, sobre todo, y ante todo, primero los pobres.